¿Qué tal mi gente bonita? Somos sus amigos de la banda ¡Conflictiva Cardenal! Y queremos desearles una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y seguimos más fuertes que nunca ¡Saluditos parientes! ¡Saluditos viejos! ¡Hasta el fondo! ¡Y ahora con Bolívar! ¡Táquenlos aguinales viejos! ¡Y tío Lucho! ¡Cáigase tu homo que ya no dio sed! ¡Fuero con piquete! ¡Segurito viejo! ¡Y es la conflictiva Cardenal! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Oh, my God Música Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cosquero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cosquero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas For Devil May Oh my God I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas For the modern, oh my God